Desde sex, 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 sex Yo estoy muerto, tú también estás muerto Este frío es inhumano, cuento los TH van entre mis dedos El estudio ardiendo, para que engañarnos primo está jodido Hace ruido mi hermanito, así que estás dos al lorito Muchos cerdos en el distrito, saca la cajeta, dales un pitillo Gitanita, romerito, si te vuela el móvil en el mercadillo No son jalas, son pillos, por la noche escucho sirenas, no grillos En mi barrio hay más gatos que chino, más chino que moros, más moros que payos Es más chato y payos, trata de equipar los chachos Lo mismo, quito la vida y nos la devuelvo Primo, me la llevo, quiéreme, mátame, quítame lo que tengo Juego con chivatos, al perro y al gato, por chito la mayoría del tiempo Yo, cruzar los dedos, no le echa incienso Me noto muerto, me veo preso, pues eso Toma moniaco en un vaso, contrato de intereses Sexo, ETS, amor, despieces Te quemo el saxo, piso franco, estoy metido hasta el cuello en fango Mira mi cara, la gitana roto, la rama de Romero hermano Ponte encima chata, báilame un tango Putas rubis, modernos tupis Dix, 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 Serengeti No el mundo del yuppie Mi cerebro en Tetris El estudio Madrid Naki, naki Llevan oro en vez de dientes mis gypsies Tu puta es buena actriz Chupi, chupi Tengo una extensible que se llama Floppy Niñas guapas Quieren kokis Whisky kati Benan cherries por las tetas Dice, venga, dame papi La, cerebro y pinky He quedado con asanti Yo, pa pegar a la zaproki Yo Yo, pa pegar a la zaproki